hola amigos cómo están bueno vamos a desbloquear este teléfono que es un guauay j6 2019 en su forma definitiva frp de quitar esta cuenta google de este teléfono que hay veces no es dificulta y no encontramos cómo hacer bueno aquí te voy a decir cómo hacerlo definitivamente abajo en la descripción te voy a dar un archivo que hay que descargarlo descarga el amigo es un archivo comprimido amigos y vamos a descomprimirlo listo después de descomprimido te va a aparecer esta carpeta en esta carpeta nos vamos a dirigir a la carpeta de flash tour al mismo que yo hago amigos abro la carpeta y vamos a la carpeta que dice flash tool listo ahí está vamos a entrar otra cosa importante amigos es tener ya instalado los drivers mtk ahí en la descripción te voy a dejar esos drivers para que tú le instales porque es importante tenerlo en el método entonces vamos aquí en la carpeta y vamos a ejecutar este programa que es flash tool haz lo mismo que yo hago abrimos el programa aquí está el programa amigos bueno allí me va a aparecer tres casillas esas tres casillas la vamos a llenar vamos a tocar la primera y haz lo mismo que yo voy a hacer vamos a dar la raíz vamos a hacer lo mismo que yo hago abrir estas carpetas hasta llegar ya vamos a llegar a lo mismo aquí vamos a tocar acá y aquí vamos a escoger el archivo que dice mtk al one algo así parecido ahí vamos a escoger esto ahora sí vamos a la segunda casilla vamos a escoger la segunda casilla y aquí me va enseguida me va a mostrar la dirección de una vez escoge ese amigos es un archivo es carter es un archivo un archivo de sistema vamos a tocar ahí vamos a y ahí tiene que aparecer esto lo que apareció abajo y vamos a tocar la última casilla y ahí enseguida a esa ese archivo va a dirigir ese archivo específico entonces seleccionamos ese archivo amigos listo ya después de hacer esto vamos a desmarcar la primera casilla que hice pero la ver vamos a desmarcar la importante será esto listo ya lo hicimos y ahora vamos en la pestaña de arriba dice format y vamos a escoger aquí la parte que dice manual forma flash se me va a aparecer unos valores abajo en cero entonces aquí vamos a modificar algo vamos a la carpeta que descomprimimos y aquí en esta parte vamos a abrir un hombro de nota que dice valores 16 2019 frp y va a aparecer unos valores amigos también parecido con unos ceros unos valores ese valor y vamos a ponerlo ahí al lado y vamos a copiar esos valores el de el que está en la parte superior en la parte de arriba vamos a copiarlo y vamos a pegarlo ahí amigos en esta la primera en que está arriba el primer valor que está y pegamos ese valor y también vamos a hacer lo mismo con el valor de abajo lo vamos a pegar en la parte también de abajo del programa que está ahí vamos a reemplazar esos valores para dejar este programa flash tool listo amigos aquí está ya preparado este programa entonces aquí que vamos a hacer vamos a dejar esto quietico ahí y ahora sí vamos al teléfono porque vamos a hacer una operación importante que es quitar la etapa trasera porque vamos a hacer un test point y es fácil vamos a quitar ese tornillo y ya listo aquí está mira sale bien facilito entonces que hacemos vamos ahora vamos a desconectar la batería a lo mismo que yo hago amigos y lo volvemos y lo conectamos así bien facilito ahora vamos a conectar la huella aquí ya desconectamos la huella amigos para tener más libre tener esa etapa ya lejito para que no nos interrumpa en el proceso listo ahora vamos a te voy a mostrar dónde hay que hacer el test point el test point es ahí en el puntico en ese puntico que estoy tocando con hacemos tierra con el blindaje amigos es necesario la pinza para tocar ahí en ese puntico y la placa si no tienes una pinza puedes hacerlo con un alambre pero que conecte que toque tanto el puntico donde yo te indique con el blindaje el blindaje esa parte cero que está en la placa entonces aquí nos regresamos al flash tool aquí ya tenemos todo preparado y vamos a tocar estar en el flash tool en el programa y también vamos a buscar un cable usb amigos porque vamos a hacer el test point vamos a hundir ahí vamos a tocar eso el puntico con el blindaje más el cable usb en un poquito incómodo para grabar pero vamos a intentarlo vamos a tocar ahí el primer puntico pequeño que está ahí más el cable usb para hacer el procedimiento listo entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado mucha precisión mucha paciencia vamos a conectar el cable usb y vamos a tener este point ya haciendo lo que es el puntico más el blindaje y vamos a introducir el cable listo aquí me tiene que ya hay enseguida en el programa sale una barra verde y un chulo quiere decir que el proceso ya se hizo y que ya no tienes cuenta google activa amigos eres un crack si no te sale esto porque tienes algún problema en los controladores y te recuerdo instalarlo ahí abajo está en la descripción para que tú lo instales bien facilito entonces ya después de hacer esto ya te salió la barrita verde más el chulito lo prendemos y aquí vamos a esperar que inicie el teléfono normalmente para ya disfrutarlo si es tuyo y si te dedicas a esto amigos cobra bien porque el conocimiento es poder listo aquí ya comenzó esta parte ya estamos aquí en la parte de esa configuración inicial y vamos a iniciar el teléfono normalmente como si nada hubiera pasado para que te des cuenta que este seguridad ya no la tiene porque ya la acabamos de saltar listo vamos a comenzar a saltar toda esta configuración vamos a hacer esto bien rapidito vamos aquí en la parte de wifi vamos a omitir aquí ya me deja omitir y me deja avanzar en esta configuración aquí vamos en más vamos a ir rápido rápido vamos a saltar esto rápido porque ya no tiene cuenta ya no tiene cuenta ya lo vamos a utilizar vamos a saltar esto vamos a hacer esto ya tú sabes puedes hacerlo mira aquí ya llegamos hacia la parte de la interfaz de nuestro teléfono ya lo tienes resuelto y aprendes algo nuevo entonces ahora que falta armarlo nuevamente armar este desastre nuevamente entonces ahí te dejo solo para que tú lo hagas entonces nos vemos en el próximo video